¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que dibujas? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu lugar? Sí. Bueno, yo me preparé, digamos, como... empecé en la parte de Bellas Artes, pero hoy podría decir que todo lo que tenga que ver con lo visual. Sí. ¿No? Desde, bueno, dibujo, pintura, la caricatura, la ilustración. Hemos estado haciendo también algo de lo que es historieta, enseñando también a los chicos, a los grandes. Entonces, diseño gráfico también hago un poco y, bueno, hace un tiempo que trabajo con eso. Mirá que bueno. ¿Cómo fue tu formación? Bueno, mi formación... Estos son retratos, ¿no? Esos son caricaturas. Caricaturas. Son caricaturas, sí, esos son de alumnos egresados que casi todos los años tengo. Esos son pedidos individuales que todo el tiempo estoy teniendo caricaturas. Eso es digital. Eso que estamos viendo ahí es arte, es una caricatura digital. Mirá. Bueno, esa es una lámina hecha a mano preparándome para el nacimiento de mi hijo. Ah, qué bueno. Hace tres años atrás. La lámina más linda de tu vida. Exactamente. Y eso por ahí, cuando son días especiales, se hace un dibujo en el Facebook para saludar. Eso fue para el Día de la Mujer. Claro. Entonces, con eso saludaba a... Eso no es mío, eso es de una alumna. Ajá. Eso es mi taller, mi taller creación. Sí, yo por la uña dije, no, es complicado, pero bueno. Sí, si no, ya no me pinto más así. Este, y bueno, por ejemplo, lo que tenemos... Bueno, esta que estamos viendo acá la tenemos en vivo e indirecto, ¿no? Sí, esa es una ilustración que hice, es de, bueno, como se nota, del Mago de Oz, mi versión, digamos. Es un trabajo de ilustración de lo que sería de cuentos. Sí. Y tiene que ver con algo que me gusta mucho, ¿no? Que es lo que es la literatura fantástica. Sí. Y bueno, esto es muy clásico. Claro. Este, ¿no? Y qué loco, ¿no? Porque en la lectura cada personaje lo vas imaginando y lo vas vivenciando de alguna forma y vos lo tenés como dijiste, este es mi Mago de Oz. Exactamente. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Ahí estoy dando, fui invitado el año pasado para una convención de cómics, estoy dando un taller sobre cómics y la educación, y en la escuela, el cómics y en la escuela. Sí. Eso me invitaron Diego Yapur, que fue uno de los que organizó, y Héctor Luna, que fue el que organizaron esa convención el año pasado, más o menos en el contexto de la feria de libros que se hizo en vez de las artes, digamos. ¿Esto fue en el Enrique Jut? Eso fue, no, en el teatro, en la sala de la exequidad Soria. Sí, sí, sí. Esas son caricaturas sueltas que voy haciendo. Supuestamente era mi padre, pero es más parecido a mí. Eso es un poco de historieta que hice en un tiempo, también, un personaje, Coqui, que creé que iba a salir en un diario, y después, bueno, eso no se dio, pero el personaje quedó a una tira cómica. Claro, y de cuántas liñetas, de cuántas líneas el personaje, cuánto tenés, tenés toda una historia del personaje. Tengo, no, había preparado más o menos unos 30 hojas. Mirá, qué bueno. Bueno, quedó ahí, pero... Bueno, está para que lo veamos, el interesado que pegue el grito, ¿no? Ahí está. Y estamos viendo ahí en la mesa, que lo tiene Palito, estamos viendo algunos trabajos en vivo, ¿no? Donde vamos, yo desde acá, sin saber, sabiendo poco y nada, veo distintas técnicas, ¿no? Sí. Inclusive, veo digitales, veo, este... Bueno, veíamos justamente lo que hablabas vos de tu versión del Mago de Oz. Realmente, de lo más, con diferentes materiales, con diferentes técnicas. ¿Cuál es la técnica que más te gusta a vos cuando estabas aburrido y agarrás un papel en tu casa? Seguramente te va a salir esa técnica. Bueno, justamente ahí se está viendo, hay una agenda que está cerrada, pero adentro hay unos dibujos. ¿Querés que lo abramos? Vení, vamos, vamos, lo abramos. Nos llegamos hasta ahí, señor director. Vení, vení, vení. Total, lo tenemos acá a los... A los muchachis. Esta es mi agenda diaria. ¿Por cuál? ¿La tomaba con Pablito? Esta es tu agenda diaria. Sí. Y en el medio va a haber... Es tu bitácora. Exactamente. Abríla vos, abríla vos, porque yo no, no, ya, estas cosas, yo... Hasta ahí llego, hasta ahí. Bueno, por ahí uno... Ah, mirá. Qué bueno que está... Hay que pasar un lunes, un jueves, un viernes, así, ¿no? Acá le damos otra función a la agenda. Al tiempo. Cuando no sabes qué hacer, claro, empezás a... Mirá, qué bueno. ¿Y qué usas, lápiz de color? Hay lápiz de color. Esto lo hice dando clases porque yo estaba trabajando en las escuelas hace una semana. Tuve 10 años como profesor de plástica en las escuelas. Sí. Y mientras trabajaba con los chicos, le iba mostrando, iba dibujando con los lápices de ellos, ¿no? Seguro. Con la lápiz era big, con lápices de colores, con lo que venía a mano. Me contaste un poco de tus orígenes, ¿no? Tu formación. ¿Quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son los que vos decís, me gusta mucho el trabajo de fulano de tal, la línea de trabajo de fulano de tal? Bueno, referentes... Mirá qué bueno que está el elefante. Tremendo. Sí, eso es más bien para una ilustración infantil, digamos que es algo que también me encanta mucho. Sí. Es una de las cosas que amo hacer, me encanta. Seguro. ¿Me decías? Los referentes... Bueno, hay referentes de todo tipo, tengo, digamos, locales, nacionales. Internacionales, internacionales. ¿Locales? Un referente local, sin duda, para mí fue, que lo conocí desde muy chico, de joven, que empecé a hacer cursos y todo eso, fue Fabián Martínena. Sí. Que tuve el placer de estar en unas capacitaciones en un curso de diseño gráfico cuando yo era muy pibe, 13, 14 años. Él ya era, bueno, más grande. Sí. Y fue mucha influencia, muchísima influencia. Seguro. Seguro. ¿Querés seguir pasando? Porque, no, está buenísimo. Yo me quedé copado con el... Sí, acá tenemos. Ahí lo tenemos, mirá, ahí está, perfecto. Bueno, estas son cosas, porque las tengo ahí, a lo otro tengo que, qué sé yo, o sea, poner la mesa, buscar los materiales, cambio esto, tengo acá, lapiceras, y empecé a hacer. Esto es algo que empecé a hacer mucho en estos últimos tiempos. ¿Con qué dibujas? Con lapiceras... Con lo que vengas, con lapiceras BIC, con lapiceras estilógrafos, con lápices, con fibras. ¿Hacés acuarela? Sí, sí, acuarela. ¿Te seduce o no? Esto, por ejemplo, tiene la cuarta y la pizela BIC. Ya te lo voy a mostrar, ya en un ratito te lo muestro. Este de acá. Esto es una versión de cuando Andy Warhol veía la tita de plástico. Vení, acompáñame, decígame lo bueno porque nos vamos a seguir tomando mate. Y vos estás en un dilema, o yo estaría en un dilema, vos seguramente que no. Estás con la hoja en blanco. Sí. Momento crucial para el artista. A ver, ¿qué tenés pensado? Porque seguramente vos ya lo tenés en tu cabeza el dibujo hecho. O a dónde querés llegar, ¿no? Vas a dibujar, en lo que nos queda de programa, vamos a compartir, parte de tu arte. ¿Te parece? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cómo arrancas? En este caso, para hacerlo más rápido, ¿no? Sí. Voy a empezar haciendo un fondo. Ajá. Voy a hacer algo parecido a lo que está allá. ¿A cuál? No se nota, bueno, no se nota acá abajo. Voy a manchar un poco con tintas. ¿Vas a manchar con tintas? Para que se seque un poquito. Está chequeado esto, ¿no? Sí, sí, ya lo hice anteriormente, ya lo hice anteriormente. Bien. Y después vamos a dibujar a Shiva de las manchas. ¿Y esta técnica cómo se denomina, cómo sería, qué es? Es, bueno, son cuestiones que he ido aprendiendo ahí de diferentes personas o profes a lo largo de lo que uno ha hecho, ¿no? Yo pensé en el Isaac estudiando, ahí me recibí. Mirá. Ahí también hubo muchas personas de influencia para mí, como profesora, la profesora Gabriela Vargas, que hoy es la directora. Sí, sí, sí. Siempre le digo que ella fue como mi mentora, en cierta forma. Qué bueno, ¿no? Sobre todo lo que es el concepto de lo que es ser artista. Qué es lo que te gusta más, estar con el papel en blanco y un lápiz en la mano o con alumnos? ¿Qué también es una especie de material en blanco y un pincel en la mano? Las dos cosas son muy importantes para mí. Las dos cosas tienen una parte particular. No podría decir cuál es mejor, ¿no? En el momento en el que necesito estar con la hoja y hay otro momento que voy a necesitar también estar con los alumnos. Porque también me enriquezco de ellos. Claro. Mis trabajos tienen muchos de mis alumnos, en realidad. Por ahí uno dice, este profesor inspira a los alumnos. En mi caso yo me inspiro mucho, o sea, los alumnos de los profesores, pero yo me inspiro mucho de mis alumnos y genera un ambiente muy fresco para mí. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? Mi hijo, que está inspirado, justamente ese dibujo está inspirado en él. Ah, mirá. Tiene tres años. Tres años. Y tengo una hija de siete. Y una de siete. ¿Y ya le ves que tiene algún rasgo de facilidad de esto? Todavía no con el dibujo, pero bueno, en mi caso, en mi hogar, tenemos mucho de arte. Hago títeres también, mi esposa es cantante, hay instrumentos musicales, yo también toco, así que todo el tiempo hay arte en mi casa. Es arte. Así que mi hijo está, mis dos hijos, una hace danza, el otro, le gusta el títeres ahora, empezó con los títeres, me los tiene ahí secuestrados. Bueno, arranquemos entonces. Rompamos el papel en blanco. Vamos a matar un poco el papel. Es un papel especial, una cartulina. Pregunto, vos que sos docente, vos que sos artista, mientras vas haciendo, yo te voy preguntando, ¿cualquiera puede aprender a dibujar? ¿Todos podemos aprender a dibujar? Técnicamente, sí. Técnicamente, creo que sí. El tema es que, bueno, tiene que ver un poco con el punto de vista, las observaciones, la capacidad que tiene uno para observar. Pero en realidad, técnicamente, sí. Siempre hay una cuota de espíritu, ¿no? Sí. Del artista. Me está faltando... ¿Qué está faltando? Los pinceles que los dejé en mi mochila. Ah, atención, policía federal, acerque la mochila del individuo. Entra, 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 está la ponchada de la otra cámara. Bueno, ahí, mientras te acercan los pinceles, que son fundamentales, este... Mirá, ahí estamos viendo el trabajo de Rey León, mirá ese momento. Esas son ilustraciones que hago. Donde presentan a Simba bajo la mirada de la mamá y del papá. Bien, perfecto. Ya arrancamos, arrancamos el dibujito y vamos a la música. Porque también tenemos nuestra entrevistada que ya tomó mate, ya tomó mate la música. Sí, perfecto. Entonces estamos más tranquilos. Bien. Entonces llega el momento de manchar, de romper la hoja en blanco. Cuando quiera, señor editor. Empiezo haciendo un poco de grafimos con una cera. Ah, una cera, yo pensé que era una tiza. Es una tiza, sí, es un pastel, un pastel oleoso, digamos. Bien. Y hacer algunas manchas para que le den un poquito más de expresividad al trabajo. Considero que, me considero, digamos, bastante versátil. Bien. En cuanto a las cosas que hago, no me gusta encancillarme en algo. Sí. Siempre me doy la posibilidad de probar cosas, ¿no? Bien. Por eso, un poco, el tema de los materiales. ¿Te gusta jugar con todo? Con los distintos. Me gusta jugar. Vas a ver siempre mis trabajos que hay un poco de todo. Está bueno. Es más, aún en la parte digital. Por ahí, dibujo y imprimos, vuelvo a dibujar. Vamos a hacer un fondo. Bien, arrancamos entonces, rompimos el espacio en blanco y nosotros te propongo, Michelo, que compartamos buena música. ¿Te parece? Sí. Bueno, muy bien. ¿Me voy un segundito chumeo con el artista? Vení, síganme los buenos. Muy bien, porque seguimos con Michelo. ¿Está bien dicho? Sí, ¿no? Michelo. Michelo. ¿A dónde tiene el acento? ¿Por ahí? En algún lado. Bien. Uy, mirá qué bueno que está ahí. Qué bueno que está ahí. Vos ya lo tenías, sí, lo tenías recontraremil pensado, ¿no? Se va presentando, sí, va apareciendo en la cabeza. Lo vas definiendo en la hoja. ¿Verdad? Pero nace, sí, nace en la cabeza. Seguro. ¿Cómo es tu taller, tu atelier? Contame. Mi taller, bueno, estamos teniendo clase, vamos a empezar a ver, ya estamos funcionando a la tarde. Ahora vamos a abrir, ya estamos a la mañana también, los lunes, a la de 10 a 12, y a la tarde tenemos lunes y martes por ahora, y está la intención de abrir más días. Y estamos por hacer también talleres intensivos que van a durar un día, por ejemplo, ya está, estamos probando uno para el sábado, para un sábado, el último sábado de junio, de retratos justamente. Mirá que bueno. Y también más adelante uno de caricatura. Perfecto. Un curso que va a comer, que dura un día, digamos. ¿A dónde es esto? Avenida Bartolomé de Castro. Sí. 4, 8, 3. Es cerca de la escuela de, la que le llamábamos, escuela de cholla. Sí. Antes de la curva del dique. Bien. De la vieja ruta del dique. Tenés, viste que es más fácil encontrarlo por Facebook, las direcciones por hoy, viste. ¿Cómo te encuentro en el Facebook? El Facebook es Michelo Ahumada. ¿Michelo Ahumada? Sí. Para que lo veamos buscando, señor director, para que lo veamos, porque ahí voy a tener, ahí está, mirá, este, ¿no es cierto? Exactamente. Es el taller de creación. Buenísimo. Ya vuelvo como mi hermano en un ratito nada más, ¿eh? Ahí estamos entonces con esta dirección que te puede dar la posibilidad de que aprendas esto tan lindo que es dibujar, ¿no? De alguien que lo tiene reclara con el tema cultura. Nada más ni nada menos. Uy, casi vuelto, vuelto, vuelto. Volteo el termo. Acá estamos. Bien. Mirá lo que se... Dando forma. ¿Es algún personaje en particular? Eh... No. Podría ser varios. Podrían ser varios. Bueno, soy muy amante de lo que es la literatura fantástica y hay muchos personajes. Por ejemplo, ¿qué lees de esa literatura? ¿Qué te gusta? Señor de los Anillos, todo lo que es Tolkien. C.S. Lewis. Bueno, en esa, más o menos en esa rama. Contame de la cuestión artística profesional. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cuál sería para vos decir, ah, chabón, con esto le hago burla a todo el barrio? Sueño y objetivo es, bueno, como te decía al principio, me gusta mucho, amo. No es solamente que me gusta, sino que veo algo muy fuerte en mí, que es el tema de la ilustración infantil. Ajá. Poder publicar libros, ¿no? En cuanto a lo infantil. ¿Y es posible eso? ¿Es viable? Digo, estás encaminando tu... ¿Hay un caminito que te lleva a eso? Hay, hay caminos. Y creo que últimamente se han abierto más posibilidades. Creo que para los catamarqueños se nos han abierto en los últimos 10 años muchas posibilidades. Antes, pensar en que un catamarqueño podría salir y cruzar el charco y ser famoso más allá de nuestra provincia, menos nuestro país, era medio imposible. Pero hoy tenemos dos o tres exponentes jugando en las grandes ligas desde acá, desde Catamarca, sin haberse movido, ¿no? Claro, la tecnología te permite eso, ¿no? Exactamente. Entonces, también un poco el mensaje para todos, que estamos en una época en la que ya no podemos tenerle miedo a eso. Claro. Porque lo tenemos un poquito más fácil de lo que se tenía antes. Seguro. Bueno, nosotros estamos ya con los tiempos caducados. ¿Cuánto estamos de terminar que quede como a vos te gustaría? Como para que vos sientas. Ya podría ser. Ya podría ser. Yo digo, mirá, acá se le agarró la chirispioca y empezó a tirarle tinta por todas partes. Qué guay. Mirá lo que es. Lo que es el arte, ¿no? Lo que es crear. Yo hubiera hecho un manchón, nada más. No hubiera salido más que un manchón. Muy bien. Muy bien. Y en el momento... Vamos a ir saciando. Qué guay. Qué momento este, ¿no? Mirá lo que es eso. ¿Lo puedo mostrar? Lo mostremos. Mirá. Mirá, Bernal. ¿Lo tenés ahí, Bernal? Bueno, ¿lo tenés vos? Acá, acá. Ahí lo tenés, mirá. Mirá lo que es eso. Miguel, un verdadero placer haber compartido con vos la tarde y haber compartido esto que es maravilloso para el alma. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi hermano, ¿eh? 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 Gracias.